...flaco, para mirarte y derrumbarte, te creí asunto olvidado, yo sabés, me equivoqué, ¿cómo se va, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Me vas a tomar una foto? Haz un videoclip. Haz un videoclip. Haz un videoclip. Haz un videoclip que es un videoclip que van a subir a YouTube. Saluda a Pada, el Pada está haciendo para el 64, saluda a la banda, Pada, que vas a estar en YouTube. Si te ve tu mamá, Pada, que me dice, ay, mi hijo, no tengo, por lo menos. Y ahora sí hay un videoclip que sube.